Gente, vamos con la segunda parte de las noticias del Barça, vamos a ver los nuevos récords que está batiendo Leo Messi, los clubes interesados en Luis Suárez en Sudamérica, el jugador del Barcelona que interesa al PSG y el brutal insulto que ha recibido Dembélé desde Alemania. ¡Vamos a ello! ¡Chicos! Sobre todo no os olvidéis dejar un like al vídeo, de suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y de darle a la campanita para recibir más notificaciones cuando se haga un nuevo vídeo y así estar a la última de las noticias del fútbol. ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Espero que bien. Vamos a analizar la segunda parte de las noticias del Barça y es que estamos en parón por selecciones pero es que las noticias no paran y alguna bastante curiosa que os vamos a revelar a continuación por tanto os animo a que os quedéis hasta el final del vídeo. Vamos a analizar chicos la primera noticia y es que vamos a hablar de los récords de Leo Messi que os van a dejar con la boca abierta. Si cada día que pasa es más difícil que Leo aumente su figura como una de las mayores si no la mayor personalidad histórica del mundo del fútbol, el crack argentino se supera a sí mismo a cada instante. Pocos récords le quedan por batir al bueno de Leo. El último en caer fue el número de hat-tricks conseguidos en la Liga Santander con la zamarra del fútbol Club Barcelona, apartado en el que igualó a Cristiano Ronaldo con 34 y su carta de presentación se torna tan extensa como espectacular. Sin dar más rodeos, Leo Messi es el jugador con más goles en la historia de la Liga. 426, más número de victorias, 344, mayor cantidad de encuentros, anotando al menos un tanto, 267. También lidera la lista de dobletes, 121. Hat-tricks, 34. Número de víctimas diferentes que encajaron un gol del argentino, 37. Goles en una temporada, 49. Jornadas seguidas marcando, 19. Y partidos entre todas las competiciones, anotando al menos un gol, 21. ¿Llegará algún día una figura en el fútbol español capaz de superar esto? Parece que no. Y es que es una brutalidad lo que está consiguiendo Leo Messi en la Liga. Esos números son auténticas barbaridades y nos aventuraríamos a que es prácticamente imposible de superar. Nos gustaría saber de todas maneras vuestra opinión al respecto. Un Messi que ha sido el apoyo total de Luis Suárez desde que llegó en 2014 al Barcelona. Así lo ha confesado en una entrevista al uruguayo. Comentó en palabras textuales. Con Leo tuvimos afinidad desde el principio. De la convivencia pasas a la amistad. Y los momentos que pasas con él también se trasladan adentro del césped, afirma Suárez, en una entrevista a los medios del Club Catalán. Los dos futbolistas sudamericanos son vecinos en la localidad barcelonesa de Castelldefels. Y mantienen una gran relación personal. Me ha demostrado su compañerismo mil veces. Él me ayudó cuando yo luchaba por la bota de oro. Y yo a él también. El otro día, en el campo del Eibar, me regaló un gol. Recuerda el uruguayo. En su sexta temporada como azulgrana, Luis Suárez ya ha marcado 185 goles. Lo que le sitúa entre los cinco goleadores históricos de la entidad. Es un orgullo estar en el top 5 de máximos goleadores del mejor club del mundo. De un club que tiene tanta historia. Cuando llegué al Barcelona, cumplía un sueño. Quería disfrutar de mis compañeros. Ni pensaba que llegaría a esto. Confesó el uruguayo. Y es que el Barcelona, cuando fichó a este crack en 2014, ni de lejos pensaba que llegaría a esa cifra de goles. Ya son cinco temporadas las que ha jugado completa Luis Suárez con el Barcelona. Y en esta sexta que sigue a un gran nivel a sus casi 33 años. Vamos a hablar ahora, chicos, de otros jugadores del Barcelona. En este caso, uno de los suplentes, Jean-Claude Thibault, del que piden la cesión desde Alemania. Y es que el francés tiene todas las papeletas para salir del Barcelona durante el mercado de invierno. No está siendo nada utilizado por Ernesto Valverde, lo que le lastra minutos y continuidad. Además, se ha encontrado en el central del filial Ronald Araujo un recambio para momentos puntuales. Según le dice Sport, varios clubes se habrían fijado en el jugador. Entre ellos, el Bayer Leverkusen. Desde Alemania se plantean pedir la cesión del central galo durante el mercado de invierno. De terminar saliendo Thibault, saldrían ganando ambas partes, el club y el jugador. La experiencia que el jugador acumule fuera, la tendrá una vez vuelva. Y es que el caso de Thibault, chicos, es otro caso de mala gestión de Ernesto Valverde. Un jugador de 19 años como es Thibault, no puede estar sin jugar. Y es que son ya varios casos. Tenemos el de Musa Bagué, que tampoco ha jugado nada. Incluso tenemos casos peores, como el de Ricky Puig, que ni siquiera está en el primer equipo. Otro ejemplo es Carles Saleña. Hay infinidad de jugadores que no pueden avanzar en su carrera deportiva porque Ernesto Valverde no les está dando bola en lo más mínimo. De todas maneras, como siempre, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a analizar ahora, chicos, una noticia que llega desde Argentina, referente también a Luis Suárez. Y es que aseguran que dos clubes de Argentina lo quieren. La llegada de Antoine Griezmann y la búsqueda de un delantero centro nuevo, más joven y de gran proyección por parte del Barça serían los principales aspectos que podrían dar con la salida del uruguayo. Algo que a día de hoy parece complicado a pesar de los rumores. Si hubiese opción de que Suárez dejase el Barça, en cualquier caso, tanto Boca Juniors como San Lorenzo, entre otros equipos, estarían muy interesados en incorporarle. El que pujaría más fuerte es Boca Juniors, en función de quien gane las elecciones presidenciales del club Xeneice. En los próximos meses, la llegada de Luis Suárez sería un auténtico bombazo que catapultaría a nivel mediático a la Superliga Argentina, más que cuando llegaron otros nombres célebres como Carlos Tévez y de Rossi en los últimos años. El otro equipo que desearía contar con los servicios de Luis Suárez es San Lorenzo de Almagro. El vicepresidente del club, Marcelo Tinelli, ya habría mantenido algún que otro acercamiento con el futbolista, rogándole una camiseta y haciéndole socio del club ciclón. Además, el directivo aseguró recientemente que sería un sueño tener al actual jugador del Barça en sus filas. Luis Suárez se deja querer por sus pretendientes, pero tiene muy claro que desea continuar en el FC Barcelona mientras sienta que puede competir a un gran nivel de rendimiento, como está haciendo esta temporada. De aquí a un par de años, eso sí, ya valorará más seriamente su futuro y es probable que cruce el Atlántico para jugar al otro lado del charco sus últimos años como profesional. Boca Juniors, San Lorenzo, Inter de Miami, de Beckham, son muchos los equipos a los que se ha vinculado a Luis Suárez, aunque el que tiene más números es el Nacional de Montevideo. Fueron mi segunda casa, Nacional me dio de comer, me protegió y me proyectó. Hoy no puedo asegurar ni descartar ninguna posibilidad porque en el fútbol nunca se sabe, eso es lo que dijo hace unos días Luis Suárez. Así las cosas, no se puede descartar absolutamente nada chicos, un Luis Suárez que no ve claro tampoco cuánto podrá aguantar al máximo nivel en el Barcelona. Recordamos las declaraciones de un compañero suyo en la selección uruguaya, en las que aseguraba que Luis Suárez está muy interesado en ir a la Liga Americana. De todas maneras, seguiremos estando al tanto de las últimas noticias de Luis Suárez. Vamos ahora chicos a analizar una noticia que llega desde Francia y es que el PSG está pensando en el central francés del Barcelona, Samuel Umtiti. Y es que el francés tiene contrato con el Barcelona hasta el 2023. Interesa al PSG, el club francés lo tiene en su agenda de futuribles como centrales izquierdos. Ahora el PSG cuenta con Presnel Kimpembe y Abdou Diallo en su plantilla y podría plantearse reforzar ese puesto con Umtiti. El francés, recordamos, vive una situación complicada en el Barcelona desde que se lesionó y apostó por jugar el Mundial. Desde entonces no ha parado de lesionarse. Por tanto chicos, ojo con el interés que llega desde el Paris Saint-Germain. También, dijimos en un vídeo anterior hace unos días, el interés que también podría tener el PSG en el caso de que Kylian Mbappé decidiese marcharse del club francés. Vamos ahora chicos a hablar de otro de los franceses que tiene el Barcelona en su plantilla. En este caso hablamos de Ousmane Dembélé, del cual habló Sven Mislintat, ojeador del Borussia Dortmund y actualmente director deportivo del Stuttgart, que ha sido muy duro con el delantero francés del Barça, comentó en palabras textuales, Ousmane, como he dicho muchas veces, es una especie de bandido. Si lo tienes y la apoyas, él hará todo lo posible para ganar partidos. De ello se benefició el Borussia Dortmund. Sin embargo, si él no está a gusto y se quiere ir, entonces hará todo lo posible para lograr sus objetivos. Ha reconocido al director deportivo del Stuttgart. Por tanto chicos, aquí le dejo el recadito a Dembélé, el señor Sven Mislintat. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Creéis que realmente es un bandido Dembélé? ¿Creéis que realmente está forzando la situación en el Barcelona para marcharse? Nos gustaría que nos dejarais vuestra opinión sobre esta o cualquier otra de las noticias y que nos la dejéis en los comentarios. Justo debajo de este vídeo, nada más por el momento, como siempre, animaros a que dejéis un buen like al vídeo, a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho y a que le deis a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!